Buenos días, pichuchis Me tengo que dar la vuelta Se me va el carro del niño Pues eso Que me tengo que dar la vuelta para hablar con vosotros Porque en la dirección que voy me da el sol de espalda Y no os veo y no creo que me vais a ver ¿Qué dices? Pan ¿Habéis entendido algo? ¿Fresa? No ¿No? ¿Y qué compramos? No, bueno ¿Qué quiere por allá? Hemos empezado Mal vamos, pichuchis Bueno, no sé si me vais a ver algo Ya os dije que tengo el sol de detrás Sí Que yo por lo menos no me veo en la pantalla No sé vosotros si me estáis viendo Bueno, son las 10 de la mañana He salido con esta cara Porque tengo pensado hoy Irme un ratito con el niño en el parque Quiero decir, no, en la piscina Entonces, claro, para qué me voy a lavar el pelo Si me lo voy a meter en agua con cloro Y me voy a tener que duchar luego otra vez Que por cierto, casi tenemos la piscina ya hecha en casa Así que Si nos vamos a bañar, os la voy a enseñar Aunque aún no está rellena del todo Aunque está Quejicoso Dime qué pasa No podemos ir por ahí Porque el mercado no está ahí Vamos a comprar fresa Y lo que le falta a mamá ¿Vale? No ¿No? ¿Por qué? Explica-me ¿No? Spune mami ¿De qué no vrei? ¿No? ¿Trebe a venir a comprar máncarica? No ¿De qué no, mami? Yo te-am zis que no Când me-ai cerut pachos A que te acabas de comer un pachos ¿Verdad? Mentiroso Te has comido un pachos verde Mientes Mientes Bueno Eso pichuches Que voy a Mercadona Porque aunque ayer por la tarde Hicimos compra Una compra grande Para llenar la nevera Debe de ser que me Me he olvidado de un rayón De este que era detergente solo Voy a parar a coger bolsas de búho Qué bien, solo una hay ¿Qué pasa, mamá? Dime, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué quieres? No sabes, ni tú Que se me olvidó pasar por el rayón de detergentes Y he llegado a casa Y no tenía ni para poner una lavajía La tengo a tope más La pila llena Así que, nada Voy a por eso Y venía también a por bolsas de búho Pero ya veis Una No sé qué voy a hacer con eso Porque hoy me tocaré coger las cacas Dentro del jardín Y hay más de una ¡Empieza nuestro día! Sí, venga, mamá Sí, venga ¡Y ci, maci! ¡Sí, maci! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿C successfully? ¿C shark? Espérate que no sé qué comprar Pichu chichu Quiero comprar algo así para echar en el en la bañera y en el grifo del baño porque tengo como unas moscas de esas de drenaje no sé algo raro os lo voy a enseñar luego y no sé qué tirar para matarlas que tengo pensado que salen de la bañera no sé lo mismo agua fuerte está limpieza de inodoros de sincrostante de cemento y cal esto me guardas esto que hace mami de mami cuidado que eso es de cristal se rompe me pone la logma me ayúd poniendo por favor disolvente para esmaltes sintéticos como que disolvente no entiendo no entiendo marco pone la logma me pero somos que eso se rompe oye no se abre pone la log venga tiene algo que me enfado vamos donde estaba eso se pone la logma que me envuelves se atascado tuberías no quiero algo que arroba yo no sé si coger el este agua fuerte este yo creo que sí eh pero voy a coger esto al final vámonos venga donde estaba eso hi pone la log te log frumos hi mami te log frumos muy bien venga vámonos no ella no se coge vale venga estos antimosquitos corre así muy bien muy bien muy bien adiós adiós Oye, sus sus, sus, mi vieen, está bien, chetka, viene mașina mamá. Y ya estamos despiertos de la siesta Son las 5 menos cuarto Y mirad lo que me he comprado de Bucadono Crema anticelulítica Anticelulítica reductora Más que nada me faltaba crema corporal Corporal me refiero a Para las piernas Y me contó un día Una amiga mía que se está haciendo Unos tratamientos de estos Reductores Anticelulíticos y tal Se los está haciendo en un centro Super chulo y la chica que se lo está haciendo Le comentó Que las cremas Anticelulíticas en principio no dan Resultados, no hacen nada Por muy cara que sea Y si hay alguna que da un mínimo De resultado, esa es la de Mercadona Y yo flipado, digo Me la voy a comprar Vale 3 euros, vale Y nada Como me fui esta mañana a Mercadona Me la he comprado Y ahora que tengo que salir de casa Siempre me tengo que poner crema Antes de salir de casa Porque yo tengo la piel Súper, súper seca Tengo piel atópica Igual que Marco Y se me está siendo así como Blanquecina la piel Entonces si no me tengo que poner crema Antes de salir de casa Y voy a salir ahora Al parque con el niño Vamos a ir con una amiga Mía y con sus hijos A un McDonald's que han abierto Acerca de casa Que Que tiene parque de bolas Y estas cosas Entonces Me estoy dando un poquito de crema Que veo que los talones También los tengo Un poco secos Así que esta crema Y que os iba a contar Que estaba pensando Que creo que no os conté Como pasamos la noche Con Con el tema De que Marco Tenía que dormir sin chupete Pichuchis Que Maravilla Que suerte he tenido O sea Madre mía En todo lo demás Que me quejo yo tanto de Marco Y luego me está dando Estas alegrías ¿No? De alguna manera Porque Luego Lo tengo muy difícil Con Marco Por un lado Y luego lo tengo Súper fácil Por otro lado Que es pues La hora de dormir Que duerme solo Que duerme mucho Que Come muy bien Marco Come de todo Y así Entonces Os comento Se ha ido a dormir Como si nada En cuanto ha visto la cuna Me ha dicho Que el tete verde Tiene pelos Me lo recordó Le dije que sí Y se ha ido a dormir Pero tan pancho O sea Os lo juro Que no ha dicho Ni mu A ver si os lo confirma Leo cuando viene No me lo puedo creer O sea La cuna Por debajo del colchón Por debajo del colchón Por no sé qué Para encontrar el tete Que he tenido Que he tenido súper Mucha Mucha suerte De gracias a Dios Porque ya O sea Acordáis que dije Que lo vamos a pasar mal Que seguramente Va a tener que dormir Con mi mano Que seguramente Tendré que dormir Con él Y por cierto En el vídeo Vais a ver Como días seguidos Pero fue El jueves El primer tete El viernes El segundo tete Y el tercer tete Fue el lunes Porque el sábado Y el domingo Al final No hicimos lo del tete ¿Por qué? Porque a la hora De la siesta No estábamos en casa Los fines de semana No solemos estar en casa Entonces el niño Se duerme en el coche Se duerme Pues en el carrito de paseo Se duerme O qué sé O no se duerme Si está Porque estamos fuera O en el parque Con él O en cualquier otro sitio Así que decidimos No hacerlo en el fin de semana Y lo hice yo El lunes Sola Y no sé Me arriesgué un poquito Pero bueno Me ha ido súper bien Y estoy súper contenta Bueno, bueno No sé si ponernos la foto Me parece un poco asquerosa Creo que no los la voy a poner Pero le hice foto Porque quiero que tenga recuerdos Él Cuando sea grande Para ver lo que me está liando O sea, bueno Igualmente me parece graciosísimo Que acaba de hacer caca en el orinal Muy poca cantidad Yo pensé que ya ha terminado ¿Vale? Entonces le dejé en bolas Hasta que le iba a preparar para salir Mientras me preparaba yo Y Pichuchi se ha puesto a pintar en la alfombra Y me ha hecho una cacota en la alfombra Pero era caca aquí Caca aquí Caca debajo de su culo Caca encima de su pierna Caca entre los dedos Caca en la cara Porque se ve que se ha rascado Y le tuve que meter en la ducha Ahora, antes de salir Cuando yo pensaba ducharle A la vuelta del parque, ¿no? Porque como se prengan En el parque Pues eso Bueno Y veo que está sonando mi móvil Seguramente me está escribiendo mi amiga Que me está esperando Mirad lo que tengo aquí Un super pan Que me acaba de hacer mi suegro Que está calientito Una pre-pizza O sea, una pizza pre-hecha, ¿no? Que esta noche la tengo que meter al horno Aquí hay otra Y aquí me ha dejado los ingredientes Para la pizza ¡Qué suerte tengo, Pichuchi! La verdad es que tengo mucha suerte Gracias a Dios Y ahora sí, me voy ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? ¿Puple? ¿Puple? Muy bien ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? Pink ¿Este es pink? Muy bien ¿Qué color es lo que no? ¿No? ¿Este no es pintura, verdad? ¿Este es blu? ¿Caá, blu? Blu, blu, blu Y a tar, y a tar, unu ¿De qué mami birds siempre canto? ¿Qué basta? ¿Por qué no puedo cantar? ¿Me? ¿Este? ¿Hm? ¿Rojas me has pinto? Uy, ¿hace más aquí? Sí. Aquí, ¿no? Más. ¡Uy! No, espera. No, no. No, esa. Tres. 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 Espera. Tres. Tres. No. Espera. No, no, no. Pichuchis. Uy, qué son. Hoy es el día siguiente. ¿El día siguiente? Sí, porque ayer estuvimos en el parque y ya no volví a grabar. Y hoy es miércoles. Sí, es miércoles. Y dentro de media hora tengo cita. Bueno, en casa de una amiga viene una chica a hacernos las uñas, la semipermanente. Entonces me las voy a hacer en las manos. Pero en los pies no me gusta hacerlos porque me las hago yo. Con pintauñas normal y me dura un mes o más. Total. Que como no sé qué pintauñas, o sea, qué color me voy a poner en las manos, no sé qué color ponerme ahora en los pies. Y en las manos tenía pensado un blanco o un naranja. Y naranja no tengo para pintarme los pies. Y blanco me parece que el que tengo, que encima es nuevo el que compré, el de Mercadona. Es muy espeso, es el típico que hace la francesa. Y no me parece que es para pintarte la uña entera, vamos. Y... estoy un poco en dilema. Nada, en 20 minutos estamos... Me tengo que ir ya. Vale, pues no me voy a pintar las uñas. Pues nada, me voy a pintar primero las de las manos. Y ya veré qué color me hago y luego los pies. Pues mira, porque han entrenado las chicas antes, así que me tendré que ir. Y antes lo que hice es estar con los pies en agua con sal gorda y con bicarbonato. Me gusta hacer de vez en cuando porque si no se me hacen como los talones muy, muy secos. Entonces esto ayuda mucho. Y luego pues mira, tenía pensado en ponerme el aceite de coco. Pero claro, como me tengo que ir ya, pues ahora ya nada. Así que me lo voy a poner a la vuelta. ¿Qué le has hecho, pobrecita? Marco, mira dónde estaba la gatita. He puesto esta mañana a la piscina así para que se seque porque la he lavado. Y estaba durmiendo aquí. Pobrecita, estaba aquí a la sombrita durmiendo bien. Mami, déjala, pobrecita. Pobrecita. Estaba durmiendo, mami. No. No hagas eso. Eso está muy mal. Besitos y me me. Y he vuelto. Acabo de entrar por la puerta. De hecho es que le he abierto a Bubu la pobrecita. Porque Marco no quiere entrar en casa. Y digo, voy a abrir a la perra, la pobre que no estaba esperando a mi niña gordita, mi gordita preciosa. Que este viernes le toca corte de pelo. Este verano me niego cortarle el pelo ya más a Bubu. Porque tardo dos horas con ella en la bañera. Ella sufre y yo sufro. Encharcadas las dos, llenas de pelo. Me pica todo. Y dije, mira, se acabó. Se acabó ahorrarme los 30, 35. Y ahora les voy a llevar a la perra a cortarle el pelo porque de verdad es un coñazo. Y me ahorro un disgusto y una mala leche y todo lo demás. Y nada. ¿Qué os parecen mis uñas? Oye, ahora que lo pienso parece un poco como la camiseta, ¿no? Pero la camiseta está desteñida un poco. Es un azulito clarito. Es un color nuevo que trajo a la chica y dije, uy, este, qué chulo. Y al final me terminé haciendo las películas también, mirad. Es que es tan bonito el color que, digo, y luego en casa que me pongo en los pies porque se me va a ver muy feo la diferencia. Lo único que, mirad, qué bien, están hechas estas y mirad esta del frente. Es que, ¿veis que este dedo se me sube encima del otro? Por eso yo siempre me pongo el separador, esa rosa que tengo para los dedos. Pues mirad. Uña jodida. Y claro, lo he visto después de que la chica se haya ido y me he quedado con la uña muy mal. Así que, nada. Voy a intentar hacerle algo. A ver si me apaño. Bueno, que chuchis, al final no voy a hacer ninguna comida porque me iba a poner ahora y dice mi suegro, no, 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 no hagas nada porque íbamos a hacer barbacoa desde ayer. Y es verdad, se me había olvidado que Leo quería hacer asado o no sé qué, como le llaman ellos. Y yo preparé la carne para el pollo este a la cerveza que os dije. De hecho es que lo lavé y lo tengo metido aquí en el cuenco y con el otro que, o sea, o sea, he abierto la casoleta de pollo para hacer este pollo y cogí también unos muslitos e hice una sopa de pollo. Así que si hubiera salido, no hubiera ni abierto la carne, pero bueno. Nada, entonces, de alguna manera bien porque, oye, tampoco te creas que tenía una ansia viva yo ahora de ponerme a cocinar, ¿sabes? Pues espero que no se me caiga la cámara. Y nada, estamos merendando otra vez porque Marco ya ha merendado en casa de mi amiga galletas y yogures con los nenes. Y yo como que me apetecía algo y al final cortamos a Santiago a comer. Y se está poniendo como un cerdo. Como siempre. Vete, Marquín. ¿Y es bueno, mami? ¿Es placer? No me contesto nunca. Si le pregunto si le gusta ni en español, ni en rumano, ni en inglés, ni en ningún idioma, nunca me contesta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es placer, mami? ¿Da? Bueno, me han dicho que sí. ¡Ja, ja! ¡Ja, pichucho! Es que me hubiera gustado, mirad, ¿ves? Que de esta manera, de este punto de luz, no se me ven las pecas en la cara ni en las manchas. Así me gustaría tener la cara. Así no. Porque esta es la realidad. Esto llega de manchas. Yo es que tengo mucha peca. Y bueno, bueno, estos son granitos recién... Recién idos. Que van a dejar unas manchas tremendas también. Mira, mira esto. ¿Veis? Joder, es que parece que tengo muti face y todo editado, pero que no. Qué chulo. Cuando hay mucha luz, por eso la mayoría de las veces cuando tengo que hablar o algo, grabo en la cocina. Porque hay mucha luz y se ve súper bonito. Oye, hombre, ¿quién no quiere verse guapa? O sea, antes de verse fea. Voy a poner patatas. Pichuchi. ¿Estás liando, pichuchi? Sí. Cumpleaños, feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños, feliz. Cucú, cucú. Cantaba la rana. Cucú, cucú. Cállate aquí. Debajo del agua. Oye, oye. Y si, win, si araña trepó la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol. Y se secó la lluvia. La araña, wisi, win, si. Otra vez trepó. H, I, J, K, la, 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 la. Estamos sudando la gota gorda, tan papado. Inciwin se araña, trepó la canaleta, sino la lluvia y se la llevó, salió el sol, y se secó la lluvia, la araña Inciwin, otra vez trepó los muslitos de Marco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ese es el culpable por el ruido que estáis escuchando. Yop! Yop!